TIGRES le pone velocidad Mario y se va a escapar nadie lo va a detener va a ser touchdown de inmediato arrancando el partido no hay pañuelos sobre el terreno de juego anotación del equipo de los tigres vaya arranque vaya inicio del equipo fosforescente están de inmediato ganando ya 6 por 0 si una jugada realmente explosiva explosivo en cuenta empieza el partido Mario Castellano otra vez haciendo gala de esa capacidad que todavía posee para recorrer la bola, más de 80 yardas en esta jugada después de una pifia que parecía los dejaría muy encerrados en su propio campo, Mario Cancelal logra tomar la bola y lo lleva hasta la zona de natación, con lo cual abren el marcador, 6 por 0 están ganando ya los Tigres Obviamente hay que destacar los bloqueos que existieron, los 7 puntos en contra han sido, no en contra de ellos, el pase completo para Mateos Mateos se quita una tacleada sigue avanzando, todavía no lo derriban, cerca de 12 yardas por avanzar, Corbach Camacho, es tocado pero no derribado, va a la zona de natación, el pase completo, touchdown ¿con quién? Raúl Mateos, muy buena jugada Raúl Mateos, logra su segunda anotación de la temporada, segundo juego que se presenta y ya se reportó en la pizarra Vaya jugada que realiza el ataque de los Tigres primero el Corbach quitándose la presión Rolando al lado derecho sacando el envío a la zona final y ahí apareció Mateos para conseguir el segundo touchdown, hay problemas con la recepción de Vladimir Araiza pero ya tomó el balón, empieza a ponerle velocidad del lado izquierdo Araiza, allá va Australia, si no me lo recuerdo fue su touchdown por tierra con Araiza, Araiza se quita el defensivo, sigue dentro de Araiza, de apuesta a la velocidad van a la zona de dotación, el pase es incompleto y va a volar un pañuelo Canales, va a la zona de anotación el pase es interceptado y va a haber devolución ya allá va el hombre de los Tigres cuidado con los bloqueos hasta la yarda 47 aproximados ahí presión la van a detener le llega tercera oportunidad va el pase profundo que es interceptado ese engaño va por el aire el pase interceptado interceptado otro lado es segunda Chamagol presionado Chamagol es capturado oh volumen pañuelo en el año por el centro vean a Mario Castelán Mario Castelán se va a ir velocidad pura pasó en medio de los defensivos y se escapó a la zona de anotación gran jugada fueron 71 yardas en el acarreo de Castelán y ahora los Tigres ya están ganando 20 por 0 si había aguantado mucho la defensiva sin embargo ahora no hubo posibilidad rápidamente Castelán hace elusividad se abre el hueco por el centro de la línea este jugador explota así que un compañero apoya para detener el balón viene el vampiro precisamente del lado izquierdo si avanzando el vampiro veamos si tiene bloqueos hay ahí una jugada directa entre dos jugadores va a ser touchdown anotación del equipo de los Cougars volteo a ver si no hay pañuelos pero no es limpia la jugada así que es el segundo regreso de kickoff que estamos viviendo en este partido y tuvo que ser a través de los equipos especiales que los Cougars pusieran números a su casilla trips del lado izquierdo rola el Corbach le va a pegar ya le pegaron suelta el balón es balón suelto lo tienen los Cougars vuelve a perder el balón ahora jugando por los Cougars por aire hay presión la conversión van por aire el pase profundo es interceptado y quien cree que le interceptó es obviamente Mario Castelar y tiene velocidad Castelar sigue moviendo las piernas veamos si alguien lo detiene no touchdown Mario Castelar está ingresando a la zona de anotación con ese nuevo pase interceptado y los Tigres están ampliando su ventaja si 65 yardas en esta jugada de regreso de intercepción Mario Castelar se le subida lo decíamos lo pusieron enfrente Antonio Antonio Vázquez en esta jugada para que pudiera competir con su velocidad y le está ganando un pase que se queda corto y que al final es interceptado en esta jugada bueno Castelar anotando como ofensivo anotando como defensivo ahí está porque lo pusieron se nos hizo extraño pero esa es una de las razones hacia atrás el coreback lanza el pase completo y va a ser touchdown nadie va a detener a Raúl Mateos touchdown del equipo de los Tigres y están ahora ya superando las tres decenas de puntos si un pase de 88 yardas aproximadamente Gabriel que le pone pizarra final seguramente ya este partido imposible para los Cougars poder recuperarse ya de esta desventaja por si hay dudas de quien puede ser los hombres que marquen diferencia en este equipo pues tal y como marchan las cosas allá viene el vampiro por el lado derecho buscando su segunda anotación de la noche ya se quitó dos tacleadas sigue avanzando ya voló un pañuelo el vampiro hasta la yarda treinta y siete del otro lado pero sigue su marcha la patada está atrás Alanis ya voló un pañuelo Alanis sigue moviendo las piernas lado derecho ahora se corta para el izquierdo ahora otra vez para el centro finalmente lo derriba así es estamos concluyendo lo que es el primer partido de la semana número seis de actividad en fama futbol victoria para los tigres ellos están en postemporada y a esperar resultados para conocer a su rival en esas instancias gracias que tenga un buen día chau Gracias por ver el video.